Un día al terminar uno de mis conciertos, se acercó un joven muchacho y me dijo Mira mi copa Enrique, usted y yo no somos tan diferentes Usted trabaja cantando sus canciones y yo trabajo cargando ladrillos Pero de vez en cuando pienso que somos el mismo Usted que viene y va, quizá pueda hacerme un favor Y echando mano a su bolsillo, sacó una carta toda doblada Y esto fue lo que me dijo Lleven esta carta a mi mamá Y quizás pronto usted va a cantar en mi pueblo Yo no tengo conocidos ni parientes Sé que usted comprenderá mi osado atrevimiento Mi pueblito es colonial y pintoresco Sus calles donde tierra no hay cemento En la plaza hay una imagen de San Judas A la cual me encomendé cuando me vine a esta aventura Por la calle principal está su casa Es distinta de todas las demás Ahora tiene de hecho de concreto Esta pintada de azul Casi como el mismo cielo Efectivamente estaba escrito en el destino Que nuestra música siguiera ese camino Y llegar hasta ese pueblo Fue muy fácil ubicar aquella casa Que era la más triste y pobre de todas Me abrió la puerta una viejecita Que apenas en pies se sostenía Y con cierta incertidumbre Y un beso en su mirada Me dijo Dígame señor Señora Buenas tardes Mi desveto Tu hijo me dio algo para usted Es una carta de la cual aquí le entrego He cumplido mi promesa Y mi camino seguiré Le di la vuelta Y la señora interrumpió Usted me olvidó Me moleste y me miró No sé leer Por qué nunca tuve escuela Sé que usted comprenderá Léamela por favor Claro que sí señora Con mucho gusto Octubre 13 de 2012 Los Ángeles, California 8.59 de la noche Esto es lo que decía Aquella carta Madre querida No sé por dónde empezar Comenzaré Diciendo que te extraño Extraño las tortillas que me hacías Extraño sus regaños Extraño su comida Acá mi vida es como siempre Una rutina Tengo dos chambas Y a veces no me la acabo Pero no importa Que me maten trabajando Pa' que no les falte nada Pa' que no anden batallando Música Música Esa mente Hoy se cumplen 13 años Aquella tarde Ya me vine pa' el gabacho Son bendiciones Si subieron el efecto Dale gracias a mi viejo Si sirvieron sus consejos Música Madre querida Mi viejita consentida Espero estar De la despedida Te lo prometo Hoy voy a regresar Para realizar mi sueño De volvernos De volvernos a abrazar Música 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 Música